Corría el año de 1958, todo comenzó en la medianoche de aquel 30 de julio, cuando un ferrocarril llegó a la estación de Buenavista con cinco elefantas provenientes de Miami. Habían sido donadas por el circo Ringling Brothers. Había aparente calma. Los paquidermos fueron bajados del furgón para continuar su camino hacia el zoológico de Chapultepec en transportes especiales. De pronto, la tranquilidad de las elefantas se vio bruscamente interrumpida al escucharse varios silbatazos y ruidos de coches. Eso las puso nerviosas y huyeron despavoridas con todo y sus cadenas. Cuatro elefantas, las más pequeñas, fueron alcanzadas y controladas. Pero Judy, de 30 años, se separó de sus compañeras y emprendió una travesía desde Santa María la Ribera hasta la colonia argentina. Estaba asustada y corría buscando un sitio donde esconderse. La gente la seguía. Las patrullas también la aturdían con sus potentes luces y sirenas. Luego se unieron al safari un grupo de fotógrafos que hicieron enfurecer a la elefanta con sus flashes. Judy arrancó la herrería de una ventana y cometía muchos destrozos en su persecución. Ella solo quería escapar al verse amenazada. En las calles de Carpio y Cedro, un hombre que regresaba de un convivio quiso sujetarla por la cola. Le decía a su familia, déjenme, yo me encargo, hálganse a un lado. Esto es muy sencillo. Traía algunas copas encima, pero la elefanta lo golpeó con la pata trasera. Lo aventó contra una pared. Luego se dio media vuelta y parecía como si bailara sobre aquel pobre mortal. Solo se escuchaba el crujir de sus huesos. Los patrulleros fueron testigos de cómo Judy había matado a Carlos Ruiz, quien contaba con 62 años de edad. Tenía desechas todas las costillas y el cuerpo. Eran momentos de pesadilla. La elefanta siguió furiosa su loca carrera. Luego se metió a un garaje en la calle de Ciprés y con la trompa levantó un auto y lo azotó. Más tarde derribó una barda y una reja también. A las 2.15 de la madrugada, Judy entró a una gasolinera en Laguna del Carmen, en la colonia Anáhuac. Y cuando salió de ahí, fue alcanzada por uno de sus domadores. Lograron verán ustedes. Cientos de curiosos, policías y Bernaderos se aglomeraron en aquel sitio y solo complicaron la situación. Los domadores pedían a todos que se retiraran, ya que con el movimiento y las luces, la elefanta podía espantarse más. Todos obedecieron y sus cuidadores la desataron. Pero alguien se acercó demasiado. Agitó al aire un sombrero y Judy volvió a espantarse y enfurecida echó a correr. Se metió al patio de una vecindad. Causó daños. Cuando el domador estaba a punto de atarla de nuevo, un fotógrafo imprudente accionó su cámara y con el flash logró que la elefanta se espantara más. Se soltó nuevamente. Cientos de personas atrás de ella. La pobre elefanta corría enloquecida hacia el jardín salesiano. Y en otro intento por atarla a otro árbol, Judy arrancó el tronco y se fue arrastrándolo con todo y cadena, causando pánico en su camino. Llegó al crucero de ferrocarril de Cuernavaca y Marina Nacional. Luego entró al Callejón de la Luz y esa fue su perdición. Ya estaba amaneciendo. Judy no podía ser controlada. Muchas vidas estaban en juego. Sus tomadores decidieron que lo mejor era darle muerte, suponiendo que al haber más luz y aparecer más gente podía provocarse una catástrofe. Judy estaba acosada. Y al fondo de aquel callejón, su bomador no perdió más tiempo y a corta distancia abrió fuego con una pistola que le prestó un policía. La elefanta bramaba. Hacía retumbar el piso mientras se revolvía furiosa, como si intentara irse contra todos. Los proyectiles no tocaron órganos vitales y Judy tuvo fuerzas suficientes para arrojarse sobre quienes le agredir. En ese instante un oficial de tránsito le disparó toda su carga. Y ante la embestida final de la elefanta, todos corrían para ponerse a salvo. Judy cayó herida de muerte para no levantarse más. Sus tomadores declararon a la prensa que sólo la fatalidad y algunos imprudentes fueron responsables de que escaparan las cinco elefantas. También se dijo que quienes condujeron a los paquidermos a esta ciudad no debieron bajarlas de sus vagones hasta que hubiera completa calma en la estación. Fue una triste historia. Lo único cierto es que por el silbatazo de una locomotora inició la fatídica estampida aquella noche escalofriante de 1958. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos.